En conferencia de prensa, el Instituto Nicaragüense de Turismo brindó detalles sobre la aventura extrema al volcán Coziguina, ubicado en el municipio de El Viejo. La aventura extrema al volcán Coziguina se realiza con el objetivo de promover uno de nuestros principales destinos turísticos del departamento de Chinandega. Destacar que escalar el volcán Coziguina es una de las mejores experiencias que podemos vivir. El aire fresco que se respira, el disfrute de hacer esta aventura, de escalar, de vivirla y llegar a la cima y disfrutar de la vista panorámica de la laguna catérica es incomparable. Esto solo se vive en Chinandega, en el municipio de El Viejo. La aventura extrema se llevará a cabo este 15 de noviembre en el que podrán participar todos los departamentos de Nicaragua para vivir una experiencia teniendo contacto con la naturaleza. Que vengan este próximo 15 de noviembre, que a partir de las 4 y media de la mañana nosotros nos aventuramos a escalar el volcán Coziguina. Salimos de la plaza Salomón Ibarra Mayorga del municipio de Chinandega. Esta es la décima edición de la aventura extrema, donde las familias pueden disfrutar de un espacio fresco y especialmente muy natural con especies de flora y fauna. Indudablemente es una aventura extrema, pero también es una experiencia preciosa para convivir con la naturaleza, para compartir con otros participantes la aventura de escalar realmente este volcán. Para Crónica TN8, Ixchela Espinosa.